Mercadona, Mercadona, que os gusta a vosotras y a vosotros unas cosas de Deli Plus, de Mercadona, de maquillaje de aquí, de este super hiper, no, supermercado, que le gusta al señor Roch, sacar cositas, para que nosotros vayamos ahí con toda la ansia viva a coger todas las cositas que él saca nuevas. Pues sí, señores, ha sacado dos paléticas nuevas de ojos y, pues, ¿qué ha venido aquí la venda de lenda? Pues aquí a enseñártelo. Así que si te interesa ver cómo son estas dos paléticas, que ya también te digo una cosa, que antes que yo la he enseñado 3.899 personas, pues nada, chica, sigue viendo el vídeo y, como digo siempre, empezamos. Pues bueno, el otro día mi marido fue a comprar, porque sí, él va a comprar, y me dijo, amor, y yo dije, what? Y me dice, que he pasado por Mercadona y he visto dos paletas nuevas. Digo, hijo mío, estás más en la excepción de maquillaje que yo. Entonces, él me dijo, pero te las he cogido y digo, what? Digo, ¿de dónde has salido tú, amorcito mío? Es que mi marido es muy así, ¿eh? Mi marido ve toda cosita así, que a mí me interese y arrampla con todo. Y digo, pues, oh. Entonces, me cogió las dos novedades de Mercadona, que aquí el señor Roch lo está dando todo, que se está viniendo arriba como cosa mala. Y entonces me dijo mi maridín, pues, cariño mío, que te he comprado estas dos paléticas para que tú hagas tu vídeo de YouTube y tus amorcitos y amorcitas, pues, lo gocen y lo disfruten. Entonces, antes de enseñaros las dos paletamens, os voy a pedir, por favor, que os suscribáis al canal, que le deis like, la manita arriba, no cuesta nada, es gratis. A ti no te cuesta nada y a mí me ayudas, pues, una poquina bastante. Entonces, oye, aquí somos felices las dos. Compartir el vídeo, darle a la campanita para que os recuerde cada vez que subo vídeo y cada vez que yo cuelgo cualquier chuminata, porque estoy últimamente on fire en la pestaquita de comunidad aquí de YouTube, que estoy subiendo todos los días, eh, todos los días, a las 8, estoy subiendo un short de maquillaje en general. Pero de momento, en particular, estoy subiendo cositas de Morret, que eso es muy interesante, y estoy subiendo labiales y perfiladores o lip combos muy, muy, muy interesantes. Así que tenéis que estar atentos a la pestañita de comunidad, a las notificaciones y a toda esta mandangota para que, pues eso, que te avise a cada vez que aquí la Menda Lenenda sube un vídeo y tú, pues, puedas bichear lo que yo subo. Por cierto, también, por favor, seguidme por mis redes sociales, porque también estoy activa por allí, por mi Instagram y por mi TikTok. Y creo que no me dejo nada y, pues nada, empezamos. Mercadona lo ha vuelto a hacer y Mercadona ha sacado otras dos paletas que seguramente nos enamorarán y, pues eso, mi marido fue, me las compró y yo estoy aquí enseñándoslas, pues esto para que las gocéis y las disfrutéis conmigo. Son estas dos, Cherry y Aquamarine. O Aquamarine, sí, Aquamarine, chicas inglés, yo no, pues ya está. Aquamarine. Bueno, puse en la encuesta, antes de enseñaros las paletitas y tal, puse una encuesta en la comunidad de YouTube preguntando con qué paletita quisierais que hiciera el tutorial de este domingo de estas dos de Mercadona y ha ganado esta. Entonces, os pondré aquí la foto de la encuesta para que veáis que no digo mentireiras y ha ganado, pues, esta, la Aquamarine. Entonces, hoy el tutorial va a ser de esta, pero si os apetece que hagamos un tutorial con esta, que ahora mismo también os la voy a enseñar, pero si queréis que os haga un tutorial con la Cherry, dejádmelo en comentarios. Ya sabéis que me tenéis que dejar tropocientos mil ochocientos noventa y nueve comentarios para que yo vea que me veis, para que yo interactúe con vosotros y que yo os voy dando corazoncitos por todos los lados, os contesto a todo y os como vuestra cara, ¿entendéis, no? Bueno, pues entonces vamos al meollo del asunto. Entonces, vamos a empezar por la Aquamarine, que es la que vamos a utilizar hoy. Vamos a hacer un look sencillito de, pues esta, de esta paletita, ¿vale? La verdad es que el packaging es muy bonito, es muy primaveral o muy veraniego, a mí me ha gustado, lleva 20 sombras y el precio de las dos paletas es de 8 euros. Lleva 20 sombras esta paleta y lleva 20 sombras la Cherry. Cherry. Bueno, en fin, vamos a mirar estos colores. La verdad es que a mí, ojo, cuidado, o sea, ¿veis? Espero que se esté viendo bien, ahí. Tiene, pues esto, tonitos azules, tonitos, tiene unos tonos neutros que van muy bien para hacer las sombritas estas de transición, que son este de aquí, este de aquí, este verde me está llamando, atrayéndome, diciéndome, Jenny, ven aquí, ven aquí, ¿sabes? Entonces, estas dos que son así como marmoladas, las satinadas, bueno, en fin, y estas dos de aquí que son on fire, ¿no? La verdad es que son muy bonitas. No voy a hacer los swatches, ¿por qué? Bueno, yo os explico por qué. Porque normalmente, cuando tú te haces los swatches para enseñar, salen muy, o sea, se ven muy pigmentados. Entonces, luego, ¿qué pasa? Que el pigmento no se queda igual cuando tú haces un swatch en la piel, en el brazo o donde sea, que cuando tú te lo pones en el ojo e empiezas a difuminar. Porque quieras o no, toda sombra, la intensidad de esa sombra, pues se va difuminando cuando la trabajas. Entonces, me parece un poco absurdo hacer un swatch de las sombras. No solamente pasa con las de Mercadona, pasa con todas. Me parece un poco absurdo hacer, pues esto, ¿no? Un swatch de estas sombritas, porque luego a lo mejor me las pongo en el ojo y no tienen esa intensidad. Entonces, para venderos aquí la moto, ya sabes tú, que nada hay de la China. Bueno, la acuamarina es, la verdad, la que tiene los tonitos más veraniegos, más así, pues eso, yo diría que más ponibles de diario. O sea, tiene sus tonitos neutros, tonitos color nude. Y bueno, creo que es más fácil de trabajar para el día a día, dijéramos, ¿no? Para hacerte un look diario y esto. Pero bueno, en fin, cada uno, ya sabéis vosotros, que el maquillaje no tiene límites. Bueno, y pasamos a la Cherry, ¿vale? La verdad es que yo cuando vi esto, el packaging, el packaging es muy bonito, a mí me gusta mucho, la verdad, da un buen rollo que alucináis. El mismo formato que las otras, o sea... Ya sabéis que yo me compré la Intense porque la nude no la encontré. Es del mismo formato, o sea, son exactamente iguales. Tienen 20 sombras igual y el precio es el mismo. Y pues esto. No lleva espejito. Sería ideal que estas paletas llevaran un espejito, pero bueno, también entiendo que eso encarecería el producto. Así que, oye, está fantabuloso así, ¿vale? Cuando yo vi esta paleta, cuando yo vi esta paleta así, digo, ¡ay! Esto va a llevar rojos, ¿no? Porque, claro, yo cuando lo compró mi marido, no vi el expositor, ¿no? El tester. Entonces, la compró a ciegas porque no la habían ni puesto todavía. Entonces, sí que es verdad que tiene unos colorcitos así, tirando a rositas, fucsias, estos dos marroncitos, moraditos, pero yo pensaba que iba a ser mucho más roja. O sea, al llamarse Cherry y llevar, y tener este packaging, ¿no? Dijéramos, pensaba que iba a ser bastante más roja. O sea, que iba a tener colores más rojos y no tan rositas. Pero bueno, oye, es muy bonita. También te puedes hacer un look bastante interesante. Ya os digo que si queréis que recree un look con esta paletita, pues, oye, me lo dejáis en comentarios y genial. Y os lo hago sin problema. Vale, ahora os cuento. A ver, esto es que yo soy un puñadero desastre y cuando me lo trajo mi marido, dije, ¡ay, qué bonita! La dejé abierta, dijo, ¡ay, qué preciosidad! Y la cerré y la dejé en el comedor. ¿Qué pasa? Que mi hija, o mi hijo, porque todavía no se ha descubierto el que ha tenido la mano larga, dijo, ¿qué es esto? ¡Quiero verlo! Y la abrió, ¿vale? La miró, la volvió a cerrar y no la apoyó bien en la estantería y se cayó. ¡Cataclan! Con la consecuencia de que esta sombrita de aquí, pues, básicamente, se ha diluido, difuminado, esfumado, bueno, en fin, que me he quedado sin sombra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué opináis? ¿Es culpa mía? ¿Es culpa de los niños? Pues seguramente sea culpa mía porque ese no era el sitio de la paleta, de dejar la paleta, pero bueno, en fin, no pasa nada, mira, que todos los problemas sean estos. Bueno, vamos a empezar con el meollo del asunto y vamos a, pues esto, hacer lo que nos concierne, ¿no? Lo que, hacer aquí unos make-up para que, pues esto, a ver, a probar estas paletitas de merrecadona. Vamos a, a hacer un look en tonos verdes, porque dirás tú, a ver Jenny, ¿qué pasa? ¿Que no puedes hacer otra cosa? Eh, sí, pero me apetece en tonos verdes porque no, me llama, me llama esta paleta hacer cositas en tonos verdes, entonces, vamos a hacer un look en tonos verdecitos, a ver qué sale, porque vosotros sabéis que yo, yo de maquillaje, pues eso, sé lo mismo que de astrofísica, también te tengo que decir que estoy aprendiendo mucho últimamente, entonces, oye, estoy, pues esto, estoy muy contenta. Bueno, vamos a empezar a poner un poquito de prebase, de, yo la cara ya la tengo hecha, ¿vale? Eh, me he puesto, igualmente todos los productitos que llevo puesto, os lo dejaré abajo, eh, me he puesto la base de Kiko, esta de aquí, ¿vale? Que es la, Blue Me, en el tono 03, luego me he puesto, bueno, pues, el contorno de She Glam, el colorete de She Glam, y me he hecho las cejas con también el, el lápiz de She Glam, todo os lo dejaré linkeado abajito en la cajita de información, por si os interesa, eh, obviamente no es, son links ni afiliados, ni nada de esto, eh, son productos que yo me he pedido, por que sí, y el iluminador que llevo es el de Technique, el One, este de aquí, ¿vale? Y, pues esto, ya está, no tiene más, la cosa porque no me he hecho más, ah, sí, sí, tiene, sí que tiene, me he refilado el labio con el famosísimo perfilador de Mercadona, el 06, que es el color canela, que es precioso y fantabuloso, también te lo tengo que decir, y lo he rellenado con el, eh, Lip Gloss Voluminizer, este que no voluminiza nada, también te lo tengo que decir, no pica tampoco nada, de Mercadona, en el tono 02, me parece que es, que es así, un tonito, pues es del que llevo, un tonito new, un tonito marrón set, oye, que queda muy bonito, a mí me gusta, la verdad, por cierto, obviar mis granos, de verdad, no estoy entendiendo nada, estos granos que me están saliendo últimamente, no lo entiendo, entonces, bueno, obviar aquí a Mauricio, porque mira, me ha salido, me ha querido acompañar en este vídeo, chica, y en vez de ser tú, yo, solas, pues somos tú, yo y Mauricio, y ya está, y hay que aceptarlo, como si fuera alguien, pues esto, de la familia, pues vamos a poner, un poquito de prebase, de sombra, yo estoy utilizando, esta de Makeup Revolution, que me salió en el calendario de Adviento, la verdad es que, como tampoco me maquillo mucho, pues chica, me dura, tres vidas y media, bueno, como he visto que hay aquí, una sombrita color hueso, o color vainilla, para sellar lo que me acabo de echar, me voy a poner, esta de aquí, esta de aquí, para sellar, pues esto, lo que es, la prebase, entonces, vamos a ponerla un poquito aquí, primero me voy a hacer un ojo, y luego me haré otro, fuera de cámara, porque si no, se va a hacer, hererno el vídeo, entonces, ahora vamos a coger, una sombrita, color verde, obviamente, para hacer la transición, que yo voy a utilizar, esta de aquí, este es un tono, a ver, si lo enseño bien, esta de aquí, es un tonito menta, es un tono muy bonito, vamos a ver, que tal pigmenta, la mandangota, y, vamos a hacer, por encima de la cuenca, una rayita, vale, así, uff, 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 vale, no pigmenta mucho, eh, lo tengo que decir, bueno, pues de momento, esto está así, tengo que decir, que le cuesta pigmentar, un poquito, este tono mentita, este de aquí, la verdad es que, a ver, es un tono, muy, 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 flojito, es un tono, muy suavecito, entonces, le cuesta un poquito, pigmentar, pero bueno, en fin, le he tenido que coger, bastante, bastantes veces, con la brocha, para que pigmente, un poquito, y, bueno, en fin, pues cuesta un poquito, pero, bueno, es normal, es una, es una sombrita, es una sombrita, que es bastante, pues esto, clarita, y bueno, en fin, entonces, vamos a coger ahora, este verde, que, me está llamando, este es un verde, botella, así, un verde, no sé, un verde así militar, un verde fuerte, y, lo vamos a poner, haciendo lo mismo, pero, por el centro, del trocito, que hemos hecho, o que hemos, medio difuminado, cogemos, una brochita, así, planita, chiquitita, para tener un poquito, más de precisión, y, vamos a hacer, una rayita, aquí, vamos a coger, un pincelito, con la brochita, o una brochita, así, con las cerditas, biseladas, y, vamos a conectar, pues esto, lo que es, el centro, con el mismo color, con el mismo verde, vamos a conectar, esto de aquí, con la puntita de aquí, vale, pues cuando ya hemos acabado, esto de aquí, lo que vamos a hacer, es, con el mismo pincel, que hemos, con el mismo pincel, va a ser que no, bueno, con otro pincelito, si vosotros habéis cogido, un pincel, en el que se puede difuminar, pues mejor, vamos a coger, un pincelito, y vamos a difuminar, un poquito, lo que es, esta rayita de aquí, esto de aquí, para que no se vea, si está marcado, y cuando lo tenemos, un poquito difuminado, vamos a coger, una lengua de gato, chiquitita, y vamos a poner, un poquito de corrector, para limpiar, el ojo, y que quede más limpio, aquí, así, y, cuando ya hemos puesto, el corrector, como habéis visto, vale, para que quede bien marcada, la parte de arriba, vamos a coger, esta sombrita otra vez, la sombrita de color hueso, esta de aquí, para sellar, el corrector, vale, ya está selladito, y ahora, para darle un poquito más, de profundidad, vamos a coger, la misma sombrita, para marcar, un poquito más, la línea esta, a ver, lo podríais dejar así, perfectamente, es un delineado, así un poco, moderno, de este, que se lleva ahora, que muchas veces, no hay que hacer, un pedazo de sombra, en el ojo, para que el ojo, se vea bonito, entonces, lo que hay, lo que yo voy a hacer ahora, es, juntar esto de aquí, y lo voy a meter, un poquito para el ojo, para que se, para que se vea, un poquito más, lo que es el eyeliner, o el delineado, un poquito más, trabajado, dijéramos, vale, pero lo podéis dejar así, simplemente podéis ponerle, un toquecito de luz, aquí en el animal, para que se vea el ojito, un poquito más, intenso, y ya está, no hace falta, hacerle nada más, vale, pues entonces, veis, yo ya me he hecho, ya me he hecho, esta parte de aquí, entonces, lo que vamos a hacer ahora, es retirar esto, mirad, que bonito queda, la verdad, es que queda, muy muy bonito, y lo que voy a hacer, es, voy a coger, la misma sombrita, esta verde, ya sé que estoy trabajando, todo el rato con el verde, pero chicas, me gusta, que le vamos a hacer, entonces, voy a coger, esta verde, y voy a hacer, esta parte, por la parte de abajo, voy a hacer esta parte de aquí, y lo que es, aquí en el centro, le voy a poner, esta verde de aquí, vamos a, vamos a, pues esto, a, volvernos, una poquina locas, y lo que vamos a hacer, es difuminar, esto un poquito, para que no se quede, tan marcada la línea, y como bien he dicho, vamos a coger, esta sombrita de aquí, esta verde de aquí, y vamos a ponerla, un poquito aquí, para que le haga, este efecto, pues esto, un poquito brillante, vale, ya le hemos puesto, el verde este, no, oliva no, es un verde militar, un verde botella, pero brillando, vale, y lo que vamos a hacer, en el lacrimal, vamos a poner, este de aquí, para que le dé, un poquito de luz, esto simplemente, mira, con el dedito, wow, es muy bonito, mirad, veis, y el look, ya estaría realmente, vale, así que podríamos, rellenar, esto de aquí, pero bueno, en fin, esto es más bien, un delineado, flotante, que se dice, vale, muchas veces, muchas veces, no hace falta pintarse, o maquillarse un ojo, para que se vea, wow, entonces, bueno, esto es muy, muy sencillo, como habéis visto, simplemente es, pues esto, difuminar, 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 y te hace un ojo muy bonito, miro aquí, porque tengo el espejito, vale, ahora, si quisierais, podríais poner, un lápiz negro, en el ojo, lo único que, se os va a hacer, más chiquitito, ya sabéis, que si os ponéis, el lápiz negro, en la línea de agua, de abajo, lo que hace, es que, te achica el ojo, vale, si quisierais, que el ojo, se hubiera, pues esto, un poquito más grande, lo que tendríais, que hacer, es poner, un lápiz, pues esto, un color vainilla, un color blanquito, sabéis, un color beige, para que el ojo, sea grande, vale, yo, no sé, si voy a poner algo, no voy a poner nada, lo único, que voy a poner, es unas pestañitas, postizas, para que el ojo, se vea, más punch, y que, pues esto, que el ojito, le dé así, un toque, ¿sabéis? ¿no? Pues esto, un toquecito, de gracia, y nada, pues el look, ya estaría terminado, me lo estoy pensando, lo del eyeliner negro, pero bueno, en fin, de momento, no me lo voy a poner, me hago el otro ojo, y volvemos, y pues nada, pues ya he vuelto, ya estoy aquí, ya me he hecho el otro ojo, bueno, me he puesto, al final, he dicho, mira, ¿sabes qué? que ni para ti, ni para mí, ¿qué he hecho? Pues que me he puesto, un lapicito negro, pero, de la parte media, hacia afuera, no me he hecho, toda la línea de agua negra, simplemente me he hecho, la parte de, pues esto, la parte, más exterior, de la línea de agua, de abajo, entonces, el efecto que hace, es más rasgado, ayudado al, el delineado, que le hemos hecho, de color verde, y pues esto, yo me he puesto, yo me he puesto unas pestañitas, de mitad, hacia afuera, que son, esto de aquí, como veis, entonces, todo esta mandanga, que yo me he echado en el ojo, lo que hace, es ayudar a que el ojo, se vea mucho más rasgado, y que el maquillaje, pues también, pues esto, se vea mucho más rasgado, he querido innovar un poquito, para traer algo diferente, que no sea, pues siempre lo mismo, el oscuro fuera, el, el clarito dentro, entonces, bueno, como he visto esta paletita, que a mí la verdad, es que me ha gustado muchísimo, estos colores, he dicho, bueno, vamos a intentar hacer otra cosa, súper fácil, como habéis visto, o sea, no tiene nada, y bueno, la verdad es que a mí, el resultado me ha gustado mucho, queda un ojo muy llamativo, pero tampoco queda, un ojo súper recargado, entonces, bueno, hemos hecho hoy, un delineado flotante, que se dice así, y bueno, pues la verdad es que a mí, me ha gustado mucho, obviamente, como sabéis, yo no soy muy profesional, y pues, este me ha quedado un poquito más, recto que este, este ha hecho más la curvita, pero bueno, en fin, vamos a obviar esto, entonces, bueno, así ha quedado el, el maquillaje, obviamente, no he probado, todas las, los tonitos, bueno, como veis, he utilizado, este lenta de aquí, he utilizado, este sobre todo, este también lo he utilizado, y he utilizado, este para darle, el brillito, en el lagrimal, esta, le falta pigmentación, para mi gusto, el verde, pigmenta, bien, y, las que son, pues así, con, satinadas, bueno, no está mal, quizá, pigmentarían un poco mejor, si las humedeces, un poquito, entonces, sí que dejan, esa, esa potencia, de sombrita, en el ojo, pero, bueno, no está mal, tenemos que pensar, que son 8 euros, que, oye, pues está muy bien, tiene bastante gama de colores, me encantaría hacer, otro look, pues, con este, lila, este, no sé, en tonos marrones, también, pero claro, he querido salir un poco, del marrón, del ahumado café, de estos color, suertitos, pues esto, un poquito, de la rutina, para innovar, y pues esto, pues mira, oye, no ha salido, ni tan mal, entonces, ya sabéis, si queréis, un look, con la palcita, cherry, por favor, reventar, a likes el vídeo, dejarme un montón, de comentarios, aquí, abajito, y yo diré, ay, pues mira, les ha gustado el vídeo, quieren, que les haga yo aquí, otro look, con esta paletita, que también, ojo cuidado, con los colorcitos, que tiene, porque, ojo eh, quitando esta, se podría hacer, pues algo, muy muy chulo, la verdad, este me gusta mucho, por lo que estoy viendo, guau, es un dorado, este de aquí, este es precioso, este de aquí, mirad, o sea, son colores, no sé si se enfoca la cámara, son colores, súper súper bonitos, que oye, me gustaría hacer, un look, con estos colorcitos, entonces, dejármelo en comentarios, a ver si os apetece, que la semana que viene, os suba, un look, de esta paletita, y nada, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, suscribíos al canal, como digo siempre, activad la campanita, de notificaciones, para que os recuerde, cada vez que subo vídeo, dejadme tropocientos mil, ochocientos noventa y nueve comentarios, darle manita arriba, que no cuesta nada, es gratis, y a mí me ayudáis un montón, y seguirme por mis redes sociales, nos vemos, en el próximo vídeo, chao, ¡Gracias!